Intro Hoy en resumen en corto del estreno la historia de WandaVision Toda esta historia se desarrolla después de lo ocurrido en Avengers Endgame Y tiene como referencias a diferentes sitcoms Pero bueno, este resumen va de acuerdo como fueron saliendo los capítulos Así que no empecemos con contexto Puta, que ofertón Todo empieza con Wanda y Vision Que claramente se ve que están viviendo re felices Haciendo chistes sobre sus respectivos poderes Por alguna razón ese día era el aniversario de ambos Solo que Vision no estaba muy bien informado que digamos Ahí nuestra pareja se despidió Ya que Vision tenía que ir a su empleo Mientras que Wanda se quedaría en casa Para preparar una cena bien romántica con Vision En la oficina vemos que Vision era un empleado muy bueno En eso apareció el jefe de Vision, el señor Heart Para decirle que esa noche iría a cenar a su casa con su esposa Para saber si a Vision le darían un ascenso Mientras tanto Wanda estaba en su casa preparando la cena A ella y la fue a visitar su vecina Agnes para darle unos tips para la cena Ya en la cena Vision llegó con el señor y la señora Heart Pero ahí Wanda lo estaba esperando con una velada muy especial Por lo que no tenía nada para cenar El señor Heart estaba algo cabreado ya que su esposa tenía hambre Ahí Vision trató de distraerlos mientras que Wanda cocinaba algo Y después de un par de inconvenientes la cena quedó lista Ahí el señor Heart casi se nos moría Pero al final Vision lo ayudó sacándole la comida con la que se estaba ahogando ¡Qué agradable sujeto! Al final el señor Heart quedó satisfecho por la cena Y le dijo a Vision que sí le otorgaría el ascenso Todo salió re bien Y al final de los créditos del programa Vemos que alguien más estaba viendo dicho programa De ahí nos vamos a otro día con Wanda y Vision Ellos ahí estaban preparando unos trucos de magia Ya que se acercaba el show de talentos del vecindario Ahí nuestra pareja se dividió Ya que Wanda iría a la junta del comité de la planeación del show Mientras que Vision iría a una junta vecinal de vigilancia Segundos después esta Wanda encontró un helicóptero entre los arbustos Y lo curioso de aquí fue que dicho helicóptero tenía color ¿Sospechoso no les parece? De ahí Wanda se fue junto a Agnes a la junta Dicha junta la dirigía esta mujer llamada Dottie Ahí Wanda conoció a esta mujer llamada Geraldine Mientras tanto Vision estaba en la junta de vigilancia Al inicio no fue muy bien recibido que digamos Pero después se hizo compa de sus vecinos Ahí este hombre llamado Herbert Le dio un poco de goma de máscara a Vision Pero después esta Vision por accidente se tragó dicha goma Y esto era un gran problema Ya que Vision no podía comer porque se dañaban sus engranes Volviendo con Wanda Ella había tenido unos roces con Dottie Así que ella quiso arreglar las cosas Pero no le fue muy bien que digamos Ya que hizo que se cortara la mano Y lo más raro de aquí fue que Wanda en la radio Escuchó que alguien le hablaba Bueno más tarde ambos tenían que hacer su presentación En el show de talentos Lo malo de aquí fue que Vision llegó como que en mal estado Gracias a la goma de mascar Pero no se preocupen Ya que al final le salió re bien la presentación Haciendo que ganara en el concurso de talentos Más tarde mientras ambos veían la televisión Vemos que Wanda en un abrir y cerrar de ojos Estaba embarazada Ahí ellos salieron a la calle Ya que habían escuchado un extraño ruido Y dicho ruido era este hombre que salió de la coladera Y Wanda lo que hizo fue que recetió esa parte unos minutos atrás Para este punto ya estábamos a color Y vemos que Wanda iba con toda la actitud con su embarazo Ya que en un 2x3 ya tenía 4 meses de dicho Todo esto lo sabemos porque se lo dijo el doctor Bueno y cuando dije que iba rápido Era porque en verdad iba rápido Ya que en menos de lo que canta un gallo Ya se le había rompido la fuente Ahí Vision rápido fue por el doctor Mientras que Wanda se quedó en la casa En eso la fue a ver Geraldine Wanda al inicio no quería que la descubriera Pero al final ya no pudo más Y tuvo a su mini Vision En eso llegó Vision con el doctor Y segundos después Wanda tuvo a su segundo bebé Así es Wanda tuvo gemelos Vision acompañó al doctor a la puerta Afuera Helbert le dijo a Vision Que Geraldine no venía del vecindario Mientras tanto Geraldine le dijo a Wanda Que sabía lo de su hermano y de Ultron Esto hizo que Wanda la sacara de su realidad Donde vemos que la recibió la policía Se estarán preguntando Que es lo que estaba pasando Bueno ahorita se viene la explicación Nos vamos después del chasquido de Hulk Donde vemos como la gente empezó a reaparecer Después de dicho chasquido Ahí vemos como reapareció esta mujer Llamada Monica Monica trabajaba para SWORD Después de reaparecer Ella fue con su jefe Quien le dijo que Diawets vio Nueva Jersey A investigar un caso Ella ahí se encontró con Jimmy Gu Detective del FBI Quien le dijo que había desaparecido Un testigo protegido Y que aparte estaban pasando Cosas extrañas en el pueblo Y que nadie se metía a investigar A dicho pueblo Ya que se sentía una extraña energía Ahí Monica quiso enviar un drone En forma de helicóptero Pero vemos que al momento de entrar El helicóptero desapareció Monica bien curiosa Tocó esta clase de capa Que protegía al pueblo Pero en eso que creen Ella fue absorbida por dicha capa ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar? Ahí todas las fuerzas Se unieron para investigar Que era lo que estaba pasando En el pueblo Así que abrieron carpas De investigación Ahí llamaron a la doctora Lewis Para que ayudara Con la investigación Y vaya que fue de mucha ayuda Ya que encontró RFM Para después sintetizar Dicha frecuencia A una televisión Donde vemos que ellos Podían ver a Wanda y a Vision En su formato sitcom Eso fue de mucha ayuda Ya que las cosas Empezaban a tener sentido Por ejemplo El helicóptero que Wanda había encontrado Fue el que envió Monica Desde afuera La persona que vio Wanda Saliendo de la alcantarilla Era parte del cuerpo De investigación Ah Y recuerdan la radio El día de la piscina Pues en realidad El que le habla a Wanda Fue el agente Jimmy Y que creen Esta y el Aldín Sabía de Ultron Ya que ella en realidad Era Monica Haciéndose pasar Como infiltrada Y recuerdan que Wanda Había sacado a Monica De su realidad Pues digamos Que no fue muy amigable Al momento de sacarla No cabrón Eso es pasarse De pinche lanza Por su parte Vision sabía que Algo anda mal Y ahí Wanda Vio como en realidad Estaba Vision Muerto Pero decidió omitir eso Y seguir con su realidad Más tarde Vemos como Wanda Y Vision Estaban cuidando A los gemelos Ahí fue a ver Los stagnes Para ver como estaban Pero vemos Que su comportamiento Era algo extraño Este y Vision Se percató de eso Y se sacó de onda Y segundo después Vemos como los gemelos Pasaron de ser bebés A ser niños Volviendo al mundo exterior Monica había sido Llevado al médico Después de lo ocurrido Y después hicieron Una junta Donde el director Aiwar pensaba Que Wanda era un peligro Ya que tenía Bajo su poder A miles de personas Pero esta Monica No pensaba lo mismo Este Aiwar Les mostró un video De como Wanda Se había robado El cuerpo muerto De Vision Para después llevárselo Y hacer su realidad Volviendo con Wanda A ella ya no le importaba Mostrar sus poderes al mundo Ahí vemos Que los gemelos Habían encontrado Un perro Que lo llamaron Chispita Vision al inicio Dijo que hasta que Tuvieran 10 años Podían tener un perro Por lo que los gemelos Adelantaron su edad Hasta los 10 años A eso se le llama Estrategia Esta Monica Por su parte Quería regresar al Hex O sea dentro De la cápsula De Wanda Y segundos después Ella se percató Que los pantalones Que llevaba dentro Del Hex Eran 100% reales Ya que Wanda Estaba transcribiendo La realidad Así que se le ocurrió La idea de meter Algo que no se alterara Mientras tanto Vision El estaba en su trabajo Bien relax Ellos ahí ya tenían Computadoras Y por ares del destino Vision vio un email De Ezward Era y vio Que sus compañeros Actuaban de forma rara Y segundos después Reseteó a uno De sus compañeros Quien le dijo Que le ayudara Que Wanda Los estaba controlando Que clase de sitio Es este Mientras tanto Wanda estaba Con los gemelos En su casa Pero ahí el dron Que habían enviado Desde afuera Llegó para que Monica Hablara con Wanda Pero ahí Aiwar Al ver que Wanda Puso resistencia Le disparó Wanda toda enojada Salió del Hex Para decirle Que la dejaran en paz Que no estuvieran jodiendo Y más tarde Wanda junto a los gemelos Fueron a buscar a Chispitas Que se había salido Unas horas antes A Yagnes Le dio la triste noticia Que Chispitas Había muerto Este Vision Ya sabía que onda Con todo Así que se la hizo La pedo a Wanda Para que le explicara Que era lo que estaba pasando Ya que Vision No recordaba nada Antes de todo eso Pero en eso Llegó Prieto En forma de otra realidad Como el hermano de Wanda ¿Bromeas? Es un papucho Su cara parece tallada Por los mismos ángeles Días después Vemos que Prieto Se llevaba re bien Con los gemelos Ese día era Halloween Y vemos que Wanda Estaba disfrazado De la bruja escarlata Por su parte Vision Igual estaba disfrazado Ai Vision Le dijo a Wanda Que no estaría En la casa Ya que iría Vigilar el vecindario S-War había recuperado El drone Que habían metido Ai Monica Se la hizo de pedo A Aiwar Por atacar a Wanda Pero Aiwar Le dijo Que solo estaban Retrasando la misión Ya que Wanda Era un peligro Así que Él decidió Banearlos De la misión Ellos ahí Ya se iban De la base Pero ahí El agente Wimónica Se deshicieron De los guardias Para poder quedarse ahí ¿Eso te gustó Amiguito? Volviendo con Wanda Ella y ella Estaba junto a Prieto Y los gemelos Pidiendo dulces Donde vemos que En el calendario Y Wanda Se encontró con Herbert Ella le preguntó Que si Vision Estaba vigilando con él Por lo que Herbert le respondió Que en él Y vemos que Vision Andaba en realidad Caminando por las calles Sin algún destino Mientras tanto Wanda y Prieto Estaban hablando Ahí vemos que Uno de los gemelos Había adquirido El poder de la super velocidad Y segundos más tarde Los gemelos Fueron por más dulces Solo que Wanda Les advirtió Que no sobrepasaran La avenida Wallace Y acá ahí terminaba el Hex Anota eso Anota eso Volviendo con Mónica Ella se enteró Que Aiwar Había encontrado La forma de saber Donde estaba Vision E igual vio que La gente que estaba En la orilla del Hex Casi no se movía Mientras tanto Vision estaba En las orillas del Hex Donde vio que La gente no se movía Para nada Él todo angustiado Por eso Sobrevoló el área Donde después Se encontró con Agnes Que estaba en modo zombie Y segundos después Vision siguió Caminando a la orilla Esta Mónica Como lo dije Quería meterse al Hex Así que ella Tenía planeado Reunirse con la gente Gotne Que le ayudaría Con un vehículo Ella ahí fue Con el agente Wu Mientras que La doctora Lewis Se quedaría en la base Que buena onda Volviendo con Vision Vemos que Él estaba intentando Atravesar el Hex Pero al hacer eso Su cuerpo desaparecería Ya que Wanda Lo controlaba Este Vision Suplico ayuda a Sgur Para que lo ayudaran Mientras tanto Wanda gracias A uno de los gemelos Se dio cuenta De que Vision Estaba en problemas A Eprieto Le dijo Que no se preocupara Que Vision No podía morir dos veces Por lo que Wanda Toda enojada Lo mandó a tomar por saco Esta Wanda Decidió extender el Hex Para que Vision Estuviera a salvo De esa manera Metiendo al Hex A los agentes de Sgur Y de igual manera A la doctora Lewis Que estaba en la base Al otro día Wanda despertó Como si nada Y vemos que al momento De desayunar Las cosas cambiaban De empaque De manera extraña Volviendo con los de Sgur Vemos que el director En el circo estaba La doctora Lewis Vision quiso hablar Con la doctora Para saber Que era lo que Estaba pasando Pero la doctora No sabía que show Pero no se preocupe Ya que Vision La reseteó Para que volviera A la normalidad Ellos ahí Se fueron del circo Y la doctora Lewis Le explicó Todo a Vision Sobre como murió Y todo lo que ya sabemos Que pasó En las películas De WSM Volviendo con Wanda Ella no estaba Muy bien Que digamos Algo está Que es saberla Para llevarse a los gemelos Para cuidarlos Y mientras tanto Mónica y el agente Pugirían con su contacto Para que Mónica Se metiera al Hex Allí al agente En el camino Le llegó un correo De la doctora Y en pocas palabras Enteraron que Alwar quería regresar A la vida a Vision Podría ser el fin Del hombre araña Y después de un rato Llegaron con el agente Gotner Allí al agente Le enseñó el vehículo Con el que entraría al Hex Que era denominado Como el 929R Esta Mónica Se puso un traje Para entrar Pero vemos Que falló en el intento Ella toda empoderada Decidió meterse pata Donde vemos Como de manera milagrosa Logró meterse Pero ahí había cambiado Algo en ella Ya que ahora Sus ojos brillaban Y podía ver la energía En el interior del Hex Lo voy a gozar Como no lo puedes imaginar Más tarde Mónica llegó con Wanda Ella ahí Quiso hablar con ella Y explicarle el plan de Esgur En hacerla parecer La villana del cuento Y de recuperar a Vision Pero Wanda No quiso entrar en razón Y segundos después Voy llevada por Agnes A su casa Ya en la casa de Agnes Wanda se percató Que no estaban los gemelos Y fue a buscar al sótano Pero ahí que creen Resultó que Agnes En verdad Nunca fue controlada Por Wanda Ya que igual Ella tenía poderes Todo esto se debía A que ella era una bruja Muy poderosa Ella un día Fue juzgada por su madre Y otras brujas Por usar magia obscura Así que ellas Tenían pensado Acabar con su vida Pero no lo lograron Solo hicieron que Agnes Absorbiera toda su magia Y terminara con sus vidas Volviendo al presente Wanda quiso defenderse De la bruja Pero todo fue en vano Ya que ella No podía competir Contra los poderes de Agnes Esta Agnes estaba enojada Con Wanda Ya que a ella Le tomó tiempo Domar el poder que tenía Y a Wanda no Ah Esta Agnes Era la que había enviado Al falso pieto con Wanda No es cierto Diles que no es cierto Agnes quería saber Cómo lograba Tener tanto poder ella Así que ella Le dijo a Wanda Que se lo dijera Si quería volver a ver A sus hijos Ahí Wanda La llevó a Sokovia Cuando ella era una niña Y vivía feliz Viendo sitcoms Con su familia Hasta que un día Una bomba estalló En donde vivían Donde para su suerte La segunda bomba No estalló Pero esta Agnes No le creyó Que fuese por su suerte Daí se fueron a Hydra Donde vieron Cómo Wanda obtuvo Su poder con la gema De la mente Daí se fueron Cuando Wanda y Vision Estaban viendo mal Comer del medio En el complejo De los vengadores En este punto Wanda estaba devastada Por la muerte de Prieto Y segundos más tarde Vemos que Wanda Estaba acabada Ya que había perdido A su padre A su hermano Y a Vision Y ahí vemos Cómo Wanda Fue a ver a Vision Al complejo del World Donde claramente Se vio que ella No se lo robó En realidad Solo fue a ver El cadáver de su amado Ya que ella quería Que tuviese un entierro digno Pero Iward No se lo permitió Wanda se fue del complejo Y en el auto Encontró una carta de Vision Donde mostraba Un terreno En Wetsview Ya que ellos Construirían una caseta ahí Wanda fue a Wetsview Y al ver el terreno De su ex futura casa Ella toda enojada Creó el Hax Donde viviría Una realidad falsa Wanda regresó al presente Donde escuchó los gritos De los gemelos Ella rápido fue a ver Qué onda Y ahí vemos Que Agnes nos tenía sujetos Con hilos mágicos Agnes ahí le dijo Que el poder que ella tenía Era peligroso Ya que Wanda Era la bruja escarlata Mientras tanto Veamos que Eswar Iba a revivir a Vision Con la energía del dron Que habían metido al Hex Bueno Y volviendo con Wanda Ella ahí no se andaba Con mamadas Ya que decidió liberar A los gemelos Para así poder enfrentarse Contra Agnes A Wanda le estaba yendo Re bien contra Agnes Pero en eso apareció Vision Recreado por Eswar Para eliminar a Wanda Pero no se preocupen Que ahí llegó El Vision de toda la serie Para defenderla Y de esa manera Iniciar los brujadroides Vergazos Esta Agnes Quería el poder De la bruja escarlata De Wanda Así que Agnes ahí Reseteó a los ciudadanos De Wetsview Para que se le hicieran De aped a Wanda Por robarle sus vidas Wanda estaba arrepentida Por arrebatar las vidas De dicha gente Así que ella estaba A punto de desaparecer El Hex Pero ahí vio Que si desaparecía El Hex Vision junto a los gemelos Desaparecerían Así que decidió Aguantar la vara Un segundo Para que de esa manera Se pudieran enfrentar En familia He empezado Woody Al momento de abrir El Hex Igual se metió El agente de Sward Pero esto no importa mucho Ya que los gemelos Se deshicieron de ellos Vision se enfrentó Contra el Vision Blanco Que su única misión Era eliminar a Wanda Ahí este Vision Le dijo a Vision Blanco Que él era él Pero que sus datos Habían sido bloqueados Para que fuese Un arma más fácil De controlar Ahí Vision De alguna manera Logró craquear Los recuerdos De la mente De Vision Blanco De esa manera Liberándolo a él Y a sus recuerdos Si viniste Y recuerdan a Mónica Pues ella había sido Secuestrada por Prieto Pero no se preocupen Que de alguna manera Logró escapar de él Ya que se enteró Que él en realidad Se llamaba Raal Bonner Y solo era controlado Por Agnes Volviendo con Wanda Ella ahí quería Entregarle su poder A Agnes Ya que Agnes Le había prometido Que si se lo entregaba Se podía quedar Con su pequeña realidad Así que de esa manera Wanda le dio sus poderes A Agnes Pero que creen Todo eso fue una trampa Ya que Wanda Había hechizado el área Con runas Para que ella tuviese el control Y de esa manera Ganarle a Agnes Wanda decidió dejar a Agnes En Wetsview Con el papel de la vecina Entrometida Que buena onda Al final Wanda Sabía que tenía Que desaparecer el Hex Pero como sabemos Si el Hex desaparecía Igual desaparecían Visión y los gemelos Así que ellos Como la hermosa familia Que eran Fueron a su casa Donde tuvieron Una emotiva despedida Wanda regresó Todo a la normalidad Y segundos después Ella se fue de Wetsview Como si no hubiese hecho nada Y en la escena Post créditos Vemos que se fue A esta casa En las montañas Donde el poder De la bruja Escarlata Estaba estudiando Libros de brujería Y con este plano Termina esta miniserie Y hasta aquí El video de hoy Si te gusto No olvides dejar Tu hermoso like Suscríbete Que subo videos Cada 4 días No olvides Siguerme en todas Mis redes sociales La información La puedes encontrar Acá abajo En la descripción Deja acá abajo En los comentarios Que serie o película Te gustaría que resumiera Y eso sería Todo de mi parte Amigo o amiga que me ve Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Pum! ¡Pum!